qué tal amigos de sonido jim eventos mi nombre es mauricio alejandro díaz y en esta oportunidad les quiero mostrar el rack que he fabricado para la qsc toxmix 30 pro, los había prometido y aquí ya lo tenemos quedó muy pero muy bien elaborado se hizo se fabricó en abs material plástico muy resistente que reduce prácticamente al 50% a la mitad el peso como corresponde a la madera reducen un 50% muy liviano muy fácil de transportar ha quedado con sus cuatro taches por este por este costado donde se sienta la la consola sus cuatro cuatro taches así como lo vemos mostrarles bien acomodamos la cámara para que para que ustedes puedan apreciar bueno los cuatro tacos manija aquí y taches además por debajo en la base para poderla parar así como la tengo en este momento sus dos chapas las chapas la tapa y aquí ya tenemos lo que es nuestra consola la toxmix 30 pro ha quedado muy pero muy precisa con sus raqueables estos que se compraron por amazon aquí en colombia no los conseguí vamos a mirar en la parte de atrás también en cómo ha quedado para los conectores aquí la tenemos de esta manera ha quedado el rack diseñado toda la parte para sus conectores este soporte esta tabla que le da bastante resistencia además que la protege de cualquier golpe en la parte de encima el soporte para la tableta y pues obviamente su ventilación tal cual como viene originalmente tenemos en esta en esta parte los orificios conservando el mismo diseño de la consola como se puede ver tiene para para que la consola refrigere ventile bueno decirles que es muy liviano que es bastante compacto muy resistente pues que mejor que tener los equipos en un buen rack por supuesto que es la mitad de la protección o más de claro 90% la protección de un equipo es muy recomendable más que cualquier bolso de de poliéster o algo así pues tenerle su rack para proteger los equipos así con cualquier equipo de iluminación de audio de vídeo por supuesto pues muy recomendable esto este tipo de rack voy a dejar en la descripción del vídeo el contacto donde pueden mandarlo fabricar también hay varios lugares en bogotá estará dejando un contacto para que si se les ofrece pues puedan cotizar sus productos en este lugar muy bien amigos eso era todo lo que tenía para ustedes en esta oportunidad el rack de la Q16OXMIT 30 PRO un abrazo para todos ustedes un abrazo para todos los nuevos suscriptores que han llegado a este canal estaré próximamente dando alguna sorpresa estaré realizando más adelante una rifa para todos los que han venido pendientes a mi canal pues en agradecimiento a todos ustedes es un canal que ha crecido en los últimos meses y bueno encantado con ustedes encantado de tenerlos ahí dejando sus comentarios y hasta una próxima oportunidad muchas gracias por estar ahí con sonido JUMB me un un y y que Gracias.